Uber, me morí y no me pude venir. La chata de yo, puñeta, espérate que me va a venir, me va a venir. No me pude venir, casi lloro. Tú sabes que, si tú te fijas, yo he dicho antes que el... El toto es como una boca. Y los otros días yo digo, cabrón, este toto se tiró un gasecito. El toto se tiró un gasecito. Y yo digo, coño, esto es como un bebé, cabrón, el toto es como un bebé. ¿Qué pasa? A un bebé tú le das leche, ¿verdad? Le das un bibi de leche y tienes que darle, ¿verdad? Palma de la espalda para que se tire el gasecito. Y vos te lo que haces. Pues así vamos con el toto. Tú rellenas el toto de leche, se tira un gasecito. Mira, ponlo en cuatro, empezarle nalgadita. Si estos dos dedos pueden tocar el ano, mientras das nalgadita, mejor todavía. Más eficiente. Y ese totito va a empezar a tirar el gasecito chiquitito. Chiquitito, chiquitito, bien lindo, bien lindo. Si lo timeas bien, nalgazo, nalgazo, tres, cuatro nalgazos para hacer un gasecito, abres la boca para que el gasecito te caiga en la boca. Sin leche, porque a mí no me gusta tragarme mi leche, ¿me entiendes? Allá tú si te gusta traerte tu leche. Eso está cool, no te juzgo, cabrón. Pero a mí no. Eso no va conmigo, tú sabes. No me llama la atención. No me llama la atención. Es que la textura no es la mejor. Es lo mismo con los gargajos. No me gustan los gargajos, cabrón. Como que soy un bellaco, escúpeme, pero escúpeme si puedes sin gargajo, por favor. Ah, sin cebolla, sí, sin cebolla. Mira, sin cebolla, sin gargajo, mira. Sin gargajo, escúpeme sin gargajo. Ah, pues está bien, tú sabes. Anyways, cabrones, bienvenido al episodio de hoy. Se jodieron los números. Bienvenido al episodio de hoy. Primer episodio después del challenge. Me cogí un par de dígitas libres. Yo estoy viviéndome la movie. Salgo del trabajo, gimnasio, ponte playoff, ponte playstation, May the 4th, ¿ok? Mayo 4, día internacional de la salsa, no embuste, de Star Wars. Compré jueguito, llega el Survivor. Estoy dándole. En verdad he jugado como 45 minutos. Pero yo mamé con el primero. Con este todavía no he tenido tiempo suficiente para decirte, está bien cabrón, pero por ahora me va gustando, ¿tú me entiendes? Pero sí, gracias a todos por el apoyo. No sé si lo dije. Asumo que sí, porque siempre lo digo. Pero como a mí se va a olvidar las cosas, pues me voy a hacer el loco y le voy a decir de nuevo. Gracias por el apoyo, cabrones. En verdad el challenge se movió bien cabrón. Curiosamente, bien diferente a la primera vez. Como que la primera vez fue TikTok, bien cabrón. Esta vez fue TikTok, brincaron a Instagram, a YouTube. So, nada, gracias en verdad. Gracias. Gracias, puñeta, gracias. Tego, hizo el comeback. By the way. Hizo el comeback y me gustó un cojón la canción, tú sabes. Solamente la he escuchado una canción, no tengo mucho que decir, te voy a escucharla más para poder hablarla en el podcast. Pero yo estaba pensando, tú sabes lo dichoso que nosotros somos. Cabrón, a nosotros nos crearon con el toto y el bicho pegado a nosotros, parte de nuestro cuerpo. Fácilmente nos pudieron haber creado como si fuera una pieza adicional, como si fuera un Aaron, un Aaron. Dígalo, qué cabrón, que ese inglés está bien puñetero, normal. Un add-on. ¿Tú me entiendes? Te fuiste para la playa. Por ejemplo, te fuiste para la playa, buf. Dígalo, se me cajeron las gafas, puñeta. Está bien, puedes resolver. Puedes resolver. Dígalo, se me cajeron los espejuelos. Pues puedo hacer así y puedo ver alguitos. Pero imagínate el polvo de tus sueños. El polvo de tus sueños. Hace la movia ahora conmigo. Pap, llega al cuarto, al carro. Al parque, yo no sé. La fantasía que tú tengas con el tipo, la tipa, los tipos, las tipas que tú quieras. De momento, me van a meter las puñetas. Se te quedó el toto en la mesita anoche. ¡Cabrón! Ahí no hay nada que puedas hacer. Y esta risa no es de risa. Esta risa es de que voy a llorar. Porque tengo la tota moja y me tiene que estar, tiene que haber un charquero en la mesita de anoche. Puñeta, al lado de la Biblia. Maldita, o sea, no. El toto se moja así no está pegado a mí como quiera. Porque está sintiendo como quiera lo que yo estoy sintiendo. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes lo dichoso? Porque nacemos así. Ah, pero fácilmente. Pap, una cosa cambió. Y de momento, tú tienes que acordarte antes de salir de tu casa. Hasta me voy a coger mi bicho y bola. Pap, acho, voy a meter, voy a meter. Esa, diablo, tengo las bolas nada más. Diablo, por lo menos puedo meterte las bolas. Te doy bolazos en el toto. ¿Sabes? Pero... No te lo puedo meter. Y es como que, diablo, en serio. Vamos a parar el momento. Estamos los dos bien bellacos. Vamos a ir a tu casa a buscar el bicho. Lo que tú te pones el bicho, te lo encajas. Como que, cabrón, yo espero, ¿sabes? Yo espero que ese bicho esté parado. Porque si yo ir para tu casa... Estamos parando de bellacar para salir para tu casa. Para que te pongas el bicho, mongo. No, papá. Es que no. Es que no, cabrón. Yo me acordé de ponerme el toto. Yo fui responsable. ¿Por qué yo tengo que recompensarte si tú no fuiste responsable? Coño, mala mía. Muchas cosas en el trabajo. Está bien. Está bien. Y las llaves del carro. Pero no se te quedaron, ¿verdad? No. Puñeta, pues, ¿cómo se te queda el bicho? Mira, la prisa. La prisa. Llegué con las bolas nada más. ¿Qué tú prefieres? ¿Que llegue el bicho nada más sin bolas? Ey, eso puede ser. Si tú quieres darle cuatro horas sin venirte, ¿me entiendes? Pero qué triste. No te puedes venir. Como cuando te metes una pepa. Pap, 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 pap. Yo recuerdo una vez. Story time. Tik Tok. Yo recuerdo una vez, cabrón. Yo me metí una pepa. No me acuerdo lo que pepa era. Esto era para los tiempos de channel, yo creo. Entonces, estoy metiendo y yo diría que yo pienso que estuvimos como una hora metiendo, ¿verdad? Cabrón, sí, todo el mundo dice por allá que una hora, dos horas, mira, eso es más que suficiente, cabrón. Real, real, eso es mucho más que suficiente. Ya es el punto de tú te quieres venir, cabrón. Papi, yo no te miento, cuando, si a mí me hubiesen grabado en ese polvo, yo sería famoso, yo sería el pornstar más famoso del mundo. Yo quería venirme tanto y la cosa con esa pepa era que tú sentías como que, ay, puede ser que me venga. So, cuando tú estás desesperado, ¿qué tú haces? Mira, dale rápido con cojones que ese bicho sienta todo por todos los cabrón, por todos lados. Dale rápido, 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 rápido. Tú sigues dándole rápido, rápido, ahí me va a venir, me va a venir. Ah, pero tienes que darle más rápido. Llega al punto, cabrón, que no puedes darle más rápido. ¿Sabes? Casi la chonqueo. Mira, puñeta, Uber, me morí y no me pude venir. La chonqueta, puñeta, espérate, que me va a venir, me va a venir. No me pude venir, casi lloro. Como que mira, no puedo darle más rápido. Está bien, cabrón. Está bien, cabrón, tranqui. No necesito querer más rápido, ya me vino hace rato. Tú sabes. No me dijo eso, estoy fronteando a normal, tranquilito. Porque ella también está en la pupi conmigo, tú sabes. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Nada, el punto es que, cabrones, somos dichosos con cojones. Somos dichosos con cojones. Gracias a Dios no dejaste el toto en la mesita de anoche. Tú imagina que se te quede el toto ahí en la cocina de tu casa. ¿Qué, cabrón? Ay, Dios mío, dejé el toto en la cocina. Llega tu mamá, puf, ay, ¿qué es esto, puf? Le mete el leo, se chupa los dedos. Normalmente tu mamá probó tu toto. Ay, Dios mío. Era no, bro. Era no. Ay, diablo, se me quedó el bicho. Se me quedó el bicho en la cocina, espérate. Que mami no vaya a meterse ese bicho pensando que él le va a pipuñeta, que jodienda. Ah, llegué a tu casa y el bicho no está ahí. ¿Quién lo cogió? ¿Quién lo cogió? ¿Viste el perro con el bicho en la boca? Ay, puñeta, por lo menos. Gracias a Dios. Dame, perrito. Bicho para el bolsillo. Tú sabes. Pero... H, sería un peligro bien, cabrón. Tendrías que comprar un case. Como si fuera una bonga. Sabes, como cuando... Bueno, ya no, qué carajo, ¿verdad? Una pieza. Como para el stash del bicho y el toto. Tú sabes. Pero... Pero sí. En verdad, cabrón, si eso se pudiera, yo leía a mi novia. Mira, déjame el totito aquí en el escritorio. Yo no sé si usted hambreado con muchos papeles a la misma vez. Que llega el punto que como que se te pegan y los... Los dedos como que no tienen el mismo grip. Y viene una pendeja que es Rosita, que tú le pasas los dedos. Y te da más grip. Pues mira, déjame el toto ahí. Voy a meter los dedos. Pap, pap. El grip. Huele, chupo. Huele bien. Huele a tostones. Pap. Paso página. Pup. Meteo dedos. Huele, chupo. Huele a tostones todavía. Tú me entiendes. Que eso es bueno para así. Si mi novia me dice, cabrón, estoy a dieta. ¿Qué comiste hoy? Ay, pues baby, me comí un salmón. Déjame, pap, pap. Eso no huele a salmón. Eso huele a mofongo. Ay, sí, perdón. No te dije que me comí mofongo. Ah, pues me estás mintiendo. Rompiste dieta. ¿Tú me entiendes? So, en verdad hay cosas que se le puede sacar provecho a eso. Pero yo no sé si ustedes hacen esto. Hombres. A mí me les explota. A mí me gusta estar en calzoncillos. En mi casa. O sea, en mi casa con mi novia. Y estar hablando normal. Y de momento sin que ella se dé cuenta. Sacarme el bicho a mongo. Y pillármelo por encima del calzoncillo. Pero que el calzoncillo como que me pille el pellejo de abajo. Para que se vea así como culbiau. ¿Me entiendes? Como que el bicho cae. Pero que le da una curvatura que no es natural. Sucede como que, mira. Está pillado. ¿Qué pasa? Entonces, lo que yo me tiro es. Me saqué el bicho. Ella no se dio cuenta. Estamos hablando. Y yo no digo nada hasta que ella se dé cuenta. Al momento ella se da cuenta. Y nos empezamos a reír los dos. Era, cabrón. Golarte el bicho. Qué chistoso. Y yo digo, mano. Estaría bien cabrón. Porque los otros días. Yo digo, mano. Eso parece una nariz. Ustedes han visto Harry Potter. Que están los chiquiticos. ¿Verdad? Que son los del banco. Que tienen la nariz así bien. Como nariz de bruja. ¿Tú me entiendes? Si yo me tatúo como que una cara en el monte de Venus o en la barriga abajo. Cuando yo me saqué el bicho, literalmente puede parecer como que un duendecito asomado por encima de la pared. Y la nariz es mi bicho. Y como yo sé controlar mi bicho, yo puedo hacer que el bicho se mueva. So, ya no es solamente que parece una imagen. Es una imagen que se mueve. Interactiva. Tú sabes. Interactiva. O puede ser que sea como que tatuarme una mano y que sea el dedo. Y decirle, ah, jala el dedo. Jala el dedo, me tiro un peo. Chiste clásico de aquí de Puerto Rico de los papás. Ah, coño, jálame el dedo, pap, peo. ¿Tú me entiendes? Yo cuando chiquito, yo se la leía, papi. Mira, ya yo sé que tú te vas a soplar un peo. No me hagas jalarte el dedo, que se joda, cabrón. Aguántatelo. Se los jalaba el mismo, pap, peito pa' mí. ¿Está bien? Bien, José. Pero, no sé, creatividad, mano. La creatividad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué más parece un bicho? Claro, puedes hacer un monito agarrando a un guineo y tu bicho es el guineo. Ah, mi amor, pélame el guineo. Con la boca. Tú sabes. Y es como que, ah, pélate, chiste, chiste. Se me aflojó el toto. Te voy a mamar el bicho. Porque obviamente no es como que, ah, mámame el bicho. Eso no está cool siempre. Pero si tú te tiras el chistecito, ¿me entiendes? Como que, ah, ¿sabes qué? Me hiciste reír. Pensaste. Como que le diste cabeza para que te mamara ese bicho. Eso, de verdad sé que quieres que te mame el bicho. Tú sabes. Igual con el toto, estoy seguro que nos podemos inventar un tatuajito, un juego, un chiste, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que dicen con el toto? Cuando el toto pita, es que pide pinga. ¿Qué? Cuando el toto pita, es que pide pinga. El toto no pita. Está bien, el toto tampoco habla, no está pidiendo pinga. Pero quiere pinga. Dicen que las plantas no hablan, pero no podemos escucharlo en la frecuencia. Pues cabrón, el toto no habla también, no podemos escuchar en otra frecuencia. Sobre todo, el toto no está pitando. ¡Eh, bicho! Era, era bicho, cabrón. Era bicho, dame bicho, cabrón. Era bicho. Tú sabes. Si el toto fuera un ser humano, es como si te estuvieran despertando una espada, cabrón. Por todo el cuerpo. Te están abriendo por la mitad. ¿Qué? Son mutantes. Superhéroes. Son superhéroes. Tú sabes que ayer me estoy bañando y yo siempre, yo siempre, cabrón, yo escucho lo mismo. O pongo Eladio, o pongo Bad Bunny, o pongo como que Cristian Castro. Yo tengo un playlist de Cristian Castro, Luis Miguel. ¿Qué pasa? Me iba a bañar, se opuse el playlist, pero no sé qué hice, que asumo que dándole Next para escuchar las tres mejores canciones para cuando me bañe, quizás en vez de dejar tres, dejé dos. Entonces, cuando dejé dos, como que la tercera no era de playlist. Asumo que cogió lo que estaba escuchando y me dio una recomendación. Pero qué mierda es cuando sale una canción mala y tú te estás bañando como de cabrón. Literalmente, yo puedo bañarme con lo que sea. Yo puedo bañarme con una abeja ahí rondeándome. Cagado, pero puedo. Una cucaracha de la esquina de la bañera, puedo hacerlo. Pero terminar de bañarme con una canción mierda que yo no puedo entonar. ¿Qué es, cabrón? Salte mojado de la ducha, sécate las manos y trata de que no chorree del resto del cuerpo porque si no, se va a trancar el teléfono y no va a poder hacer nada. Pero, puñeta, que más rato. Es como que, cabrón, yo estoy pasando la cabrón. Llevo dos canciones entonadas. Pienso que sé cuál es la tercera que va a venir. No. De momento me sale un cabrón ahí entonando. ¿Quién tú eres, mamá, bicho? ¿Tú te llamas Cristian? Sí, Castro, no. Ah, pues, cabrón, pues, cállate, mamá, bicho. Con todo respeto. Pero yo quiero entonar lo que yo quiero entonar, cabrón. ¿Cómo tú vas a decirme a mí? Ah, papi, voy. Permiso, chico, voy a cantarte mientras tú te bañas. Mira, mamá, bicho, no. No, tú sabes. A menos que estés en vivo ahí tocando guitarra mientras yo me baño. Ok, está bien. Ahí sí. Tú sabes. Pero... Pero sí, mano, ahí los dejo. Ahí los dejo. Nada, cabrones. Like, follow, share, subscribe. Les recomiendo que le den a la campanita, al subscribe, porque... No venimos fácil. Es lo único que voy a decir. No venimos fácil. O yo. No venimos a jugar. Pero nada. Like, follow, share, subscribe. Envíase al corillo. Métete a la sala de cine antes de que salga en los cortos. Pon el podcast ahí. ¡Eh, cabrón! Este anuncio dura 15 minutos. Vamos a verlo. Y le dan ahí a todo el mundo un poquito a la medicina. Pero nada, cabrones. Gracias. Nos vemos. ¡Tibes! ¡Gracias! ¡Gracias!